Escúchame, Jehová es el título de esta canción Espero que la vayas Sufro en un mundo pecaminoso Un mundo que está lleno de maldad Un mundo donde el amor de mucha gente Se enfría cada día mucho más Escúchame, mi Dios, mi amor Mi roca, mi fortaleza Aquel que acabará con la maldad Escúchame, mi Dios, Jehová Mi roca, mi fortaleza Aquel que acabará con la maldad Triste saber que muchos hijos Respeto a sus padres ya no tendrán Triste porque este mundo está perdido Hundido en las garras de Satanás Escúchame, mi Dios, Jehová Mi roca, mi fortaleza Aquel que acabará con la maldad Escúchame, mi Dios, Jehová Mi roca, mi fortaleza Aquel que acabará con la maldad Lamento la muerte y enfermedades Lamento la muerte y enfermedades Sufrimiento que arropa la humanidad Entiendo que ahora somos imperfectos Pero todo esto muy pronto acabará Escúchame, mi Dios, Jehová Mi roca, mi fortaleza Aquel que acabará con la maldad Escúchame, mi Dios, Jehová Mi roca, mi fortaleza Aquel que acabará con la maldad Te pido que cada día me ayudes Me fortalezcas mi fe en la verdad Escúchame, mi Dios, Jehová 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 mi roca, mi fortaleza, aquel que acabará con la maldad, escúchame mi Dios Jehová, mi roca, mi fortaleza, aquel que acabará con la maldad, con la maldad.